Cabrona y bonita salió la potranca Era una cabrona, tomó la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas No hay malas conscientes, la gente lo dice Cabrona y bonita salió la potranca ¡Eso! ¡Una lengua! ¿Quién quiere? ¡Una lengua! ¡Una lengua! ¿Quién quiere? ¡Una lengua! ¡Voy cerca señores! ¡Quién quiere! ¡Inferminieron! ¡Una lengua! ¡Una lengua! De Peri Colorado, 12 de noviembre Ahí la compró, llamada un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Lleva y cortadita y rayera de la frente Bonita su estapa, nada de corriente Muy fina la lleva, murmura la gente Fierro Primo ¡Recordamos a viejita! A todos esos caballos que se fueron a correr A no fallar para ti Bonito pueblito, Mendoza Durango Ahí la esperaba, su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira, su cuadra de ahora Cualité de la cuadra y siempre a la orden El conozca aquí, así lo conoce Junto con su padre, el cuarín en su nombre Ahí muy famoso, dos mil naturales Ahí me han tocado triunfos y fracasos Reina en las doscientas en todo el estado